ah qué onda cómo están ahora creo que va a ser único que voy a grabar de aquí de salina cruz no está sucio el lente no creo que va a ser lo único que voy a grabar de por acá estamos en el astillero naval que es un astillero astillero es un lugar donde hacen barcos y reparan barcos hay un dique seco etcétera etcétera vamos a subirnos al barco cautemo que se llama que es el barco escuela de la de la armada de mexico y entonces vamos a ver qué show donde le enseñan a los cadetes como ser marineros ahorita se los voy a enseñar se los voy a grabar a ver qué show no ya llegamos aquí además estamos esperando como ven mi sombrero de Bob el constructor tropedo no pues si tenemos que entrar miren que aquí se hacen los honores a la bandera allá sale el director con la bandera y todos están formados aquí todos los marinos bueno vamos a seguir caminando olvido fumar aquí tenemos ya ahora sí el mar ya ahora sí hay barcos miren ahí tienen una lancha arriba me imagino que lo han de estar reparando pero aquí hay unas grúas bastante grandes así de gran default hay dos tres astilleros ahí están los de Maryweather hay muchos letreros así de cuídate 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 no seas noob cuídate miren no habrá un paracaídas hasta arriba de esa grúa a lo mejor ven por acá ya te puedes aventar lo que pasa es que como hay proyectos de tele que se domina le van a hacer unos tres partes para que se mueva cada vez uno de ellos y este es el Cuauhtémoc y este es el Cuauhtémoc bueno y como había mucho viento la explicación no salió bien en el audio se oye muy cortada pero bueno les comento el dique seco que estamos viendo aquí se rige por esta compuerta hagan de cuenta que lo que hacen es inundar este dique este hoyo que ven ahí de cemento lo inundan una vez inundado se llena de agua al igual que afuera en el mar y ya quitan la compuerta y ya sale el barco o entra el barco el dique seco funciona para que ahí el barco esté parado y puedan reparar todo tanto casco como vean cómo está por abajo etcétera todo y bueno de nuevo con las explicaciones este barco que estamos viendo es el Cuauhtémoc el barco Cuauhtémoc es un barco de la Armada o de la Secretaría de Marina que funciona como escuela es un barco exclusivamente para enseñarle a los nuevos marinos y futuros este integrantes de la Armada de México con todo cómo navegar cómo cómo practicar lo que han aprendido durante la escuela sale en este este barco fue construido en Bilbao España allá se compró el barco allá lo hicieron un astillero español y se lo mandaron para acá lo trajeron para acá en 1981 lo construyeron y en el 82 ya estaba listo y se lo trajeron para acá justamente para cubrir la necesidad de tener un barco dedicado y específicamente para los estudiantes de la Secretaría de Marina de la de la naval entonces los estudiantes aquí cuando se van de viaje se van de viaje dos tres meses para aprender y poner en práctica todo lo que han estudiado y se les llama viaje de placer ya que pues no van a combatir ni nada simplemente van a darse una vuelta por el mundo así tal cual y conocen distintos países se van a veces hacia Asia etcétera 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 no esos pues está padre está padre este este barco bueno miren este barco nos están explicando que es uno de los barcos que ahorita viene a reparaciones pero se encarga de resguardar los litorales del país o sea que pues que no vengan lanchas que no entren por los puertos adecuados que deben de entrar no y de revisar todo tipo de lanchas que andan por ahí etcétera 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 ahorita lo están pintando obviamente pues por la corrosión siempre tiene que tener bien la pintura no y bueno este es uno de los barcos que andan por ahí mirando a segundo ah chingada ya se quedaron acá todo el grupo y bueno este es un barco revolcador ahorita lo están construyendo ahí unos barcos que van a venir Peña Nieto se van a ver como van los barquitos están construyendo un barco como ese que dice ahí y bueno miren quien cuida al barco de escuela es una virgencita que está ahí esta en la punta títicas virgenes al inicio y ahí está el tatemo surcando los mares internacionales no no había visto si está en la mera punta del cautemo que está una virgencita que me da vértigo estar parado aquí está bastante grande este pedo la verdad es impresionante porque no se acostumbraba a ver estructuras que se muevan tan grandes está acomodado y pinche granosita y bueno pichón si quieren entrar en la marina tengan en cuenta que una de las tareas que van a realizar es pintar estos pinches barcotes en una lanchita no mames está bien pinche pesado ese pedo eh está cabrón ahorita por estar así ¿cómo viste mi amor? ¿te gustó? ay si mi amor me divertí mucho mi amor no quería venir pero ¿por qué no querías venir? por flojo le dije ay no vete si con gana pero si te gustó no? si está muy interesante ni siquiera sabía que había este tipo de ni siquiera sabía que había barcos hacen los barcos aquí como el que vimos grandote ese lo hicieron aquí ese lo hicieron aquí y las lanchitas también lo hacen aquí ahorita están haciendo cinco entonces está está chido el asunto si no sé para que los queremos ah ya pregunté ¿para qué los usan? o sea ¿a qué van? y ya pues son resguardan las los litorales los litorales de marítimos de México ah eh mira si fue a la escuela hobby 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 pero pues igual no es lo único que hacen porque pues no entramos en tierra en verdad no ahorita estaban que con un lanzamisiles pero ¿para qué? ya lo bajaron lo tienen aquí ah nadie lo va si ya vieron los lanzamisiles nomás que estaban muy lejos ya no se los grabé ay que poca que poca pero x xy xy pues bueno creo que ahorita vamos a ir a otro lado si ahorita vamos que choco ahorita les grabo más y miren mis chavos aquí tenemos una una este ¿cómo se llama? es una reconstrucción, una maqueta de cómo es el dique seco por donde estaban reparando el barco es justo ahí en esta parte este es el dique y ahí estaban reparando el barco por el que pasamos de aquel lado era de aquel lado es donde están las los otros, el otro barco que vimos que les dije que era construido aquí ah y aquí es por donde entramos vamos todo esto es el astillero por acá esta bien grande la el terreno esta gigante y bueno miren esta es una de las de todas estas naves que ven aquí todos estos botes son construidos aquí mismo en este astillero todos estos son construcciones de aquí todo esto que ven aquí ahorita este es uno de los barcos construidos de aquí trae una lanchita adentro miren esta lanchita y esa lanchita está acá y también está este es un buque petrolero la independencia este buque petrolero fue construido aquí también está gigante vean mi mano y este es el dique igual una representación del dique por el que pasamos caminando ¿no? y este también fue construido aquí y así como ese también se han construido todos estos que están acá estos son los nuevos que van a construir son buques remolques y eso miren eso se tiene un helicópterito miren ese se tiene un helicópterito y esto se supone que son todos los barcos que se han construido aquí y esto se supone que son todos los barcos el Holsinger ah ese Holsinger ahorita lo vimos en Oaxaca y bueno mis chavos aquí estamos en el bar de los marineros este bar es de la marina obviamente todo te lo venden pero es un bar que tiene acceso a todos los marinos se llama bar el Fondeadero y bueno está pues está muy bonito está muy bonitamente adornado las medas son mapas y hay un timón y hay así como que varias cositas y una pantalla allá en el fondo hay meses de billar y bueno este bar es de la marina y es para que los marineros vengan aquí a a echarse una chelita van a ser dos por favor si por favor y es que son balotas son balas lol están bien grandes si así empezó con barquitos si así era salinac ese muelle también estaba en Sanaclu lo quitaron que onda mis chavos como están fíjense que algo muy cagado que no me quería ir sin grabarles de Salina Cruz es esto este es un jardín de niños una escuelita y ven esa avioneta que está ahí es el único jardín de niños yo creo en México que tiene una avioneta real para jugar en ella y bueno la historia de esta avioneta es muy cagada resulta que hace unos años iban iban llevando droga en esta camioneta en esta camioneta en esta avioneta y tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso aquí o sea iban de paso por aquí aterrizaron en la playa y los vatos que llevaban la droga se pelaron se fueron huyeron y dejaron ahí la avioneta con toda la droga entonces la gente agarró y obviamente pues empezó a a la rapiña con la avioneta y la droga no sabían que era droga pensaban que era cal porque no sabían que era y la usaron para la cocaína la usaron para marcar el campo de fútbol la línea blanca del campo de fútbol con cocaína ellos pensando que era cal y el avión lo trajeron aquí para que jugaran los niños de la primaria de salina cruz y ahí quedó la avioneta que llevaba droga es una historia muy cagada porque es el único jardín de niños que yo he visto en toda mi vida que tiene una avioneta para jugar claro una avioneta real pero bueno te los quería contar te los quería compartir te los quería dejárselos te los quería ir la verdad es una historia muy muy cagada ¿no? típicas drogas que ni hay ni hay en México